Es lo mismo atrás de la batería, atrás del micrófono. Atrás de lo que sea me parece que hay que ir a pelar. Y Luca pelaba todo el tiempo. En la casa de Tim en la noche estábamos ahí y él dijo, che, che, me acortan el pelo. Y dice, me voy a pelar. Y agarramos con Lila y bueno, empezamos a cortar, le pusimos espuma para afeitar, le rasuramos la cabeza así a full. Y con Lila lo mirábamos y nos cagábamos de risa porque él estaba acá, viste, en el horno. Hacía cosas así, hacía cara, ¿entendés? Se hacía el Luca.